hola hola que tal amigos bienvenidos a otra emisión más de verificando y checando equipos y herramientas de calidad el día de hoy les voy a presentar esta lupa hoja flexible de la marca obvi su código es el 260515 es de 18 x 26 centímetros largo y ancho y tiene un aumento de 3 x vamos a poner y vamos a abrirlo vamos a poner ahí el artículo como se aumenta tres veces su tamaño vamos a darle vuelta por ambos lados es lo mismo tiene de un lado es liso completamente y del otro extremo está poroso excelente para leer libros periódicos o ponerlo en una tablet para poder aumentar tres veces las letras es casi lo del tamaño de una hoja carta se puede doblar un poquito flexible pero si está algo rígida para mi parecer y pues hay que tenerla siempre guardada para que no se raye y se estropee no hay que dejarla el sol porque puede hacer que se caliente y pueda generar un problema de calor bueno amigos espero que les haya gustado este corto vídeo de esta lupa hoja de 18 x 26 centímetros de la marca obli con un aumento de 3 x estamos para siguientes emisiones y les vamos a dar recomendaciones usos de esta de este gran artículo este gran accesorio de la marca obli nos vemos hasta la próxima con más vídeos chao